La verdad que últimamente se está haciendo costumbre, esta parte de la C está muy rota y los autos al agarrar los pozos se acomodan y terminan todos en el Sanjón. Algunos han dado vueltas o en este caso no, pero terminan todos en el mismo lugar. Están muy rotas y por querer esquivarlo, por agarrarlo, terminan todos despistándose o con vuelco. La verdad que está peligroso. Bueno, el fin de semana pasado hubo un vuelco bastante importante, ¿también por acá? Sí, en el mismo lugar, unos 300 metros más atrás. La verdad que sí, está complicado. Había habido uno antes, tenemos hasta un compañero también que tuvo un pequeño accidente en el mismo lugar. Así que sí, esta ruta se está poniendo obrado, esta parte de muchos pozos y bueno, es un peligro. Bueno, sabemos que más adelante se está arreglando, esperemos que vengan para este lado, ¿no? Esperemos que lleguen para acá, este tramo hay que cortarlo porque está muy roto. Un pozo acá en la ruta y venía atrás de un camión, no lo vi al pozo y quise esquivar y me hizo trompo y me vino a la banquina. Bueno, ¿usted se encuentra bien? Sí, sí, por suerte, gracias, sí, bien. ¿No llegó a volcar, nada por el estilo? No, 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 no. ¿De dónde venía? De San Vicente, San Vicente. ¿Habitualmente utiliza la ruta? Por lo general, sí, sí. Pero todos los días parece un pozo nuevo acá. Un pozo nuevo, sí, la verdad que sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente decía, a usted no le pasó nada. No, no, por suerte estoy bien, gracias.